El pez diablo negro, conocido científicamente como Melanocetus yosongi, fue avistado por primera vez en pleno día cerca de la costa de Tenerife, España, lo que causó gran asombro entre los científicos. Este pez, un depredador de las profundidades, vive normalmente a más de mil metros bajo el nivel del mar, por lo que su aparición a tan poca profundidad fue un fenómeno sin precedentes. La ONG Condric Tenerife, especializada en investigación de tiburones y rayas en Canaria, fue responsable de registrar el momento. Sin embargo, poco tiempo después de este histórico avistamiento, se confirmó que el pez había muerto. Expertos sugieren que su deceso pudo haberse debido a varios factores, como cambios bruscos en las corrientes oceánicas, condiciones ambientales adversas o enfermedades que lo habrían debilitado y obligado a abandonar su hábitat extremo. Esto provocó que su organismo no se adaptara a las condiciones de la superficie, ya que el pez diablo negro está acostumbrado a vivir en las profundas aguas del océano. Este avistamiento, aunque trágico, representa una gran oportunidad científica. Los investigadores ahora tienen la oportunidad de estudiarlo y obtener nuevas perspectivas sobre los ecosistemas marinos profundos. Además, el hallazgo refuerza la creciente preocupación sobre los efectos del cambio climático y la actividad humana en los hábitats marinos. El pez diablo negro es conocido por su bioluminiscencia apéndice dorsal que utiliza para atraer a sus presas una característica que fue popularizada en la película Buscando a Nemo. Su nombre científico, Melansonetus, significa monstruo marino negro, lo cual es apropiado dada su apariencia aterradora. Esta especie que habita en los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo es considerada amenazada y sus avistamientos son extremadamente raros con pocos ejemplares sobrevivientes.